Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. El día de hoy vamos a platicar acerca de la enfermedad de Cushing. Así se nombra, enfermedad de Cushing. Es un trastorno hormonal que está causado por la presencia excesiva de cortisol. Es una hormona producida por las glándulas suprarrenales. Bueno, el cortisol desempeña un papel crucial en varias funciones del cuerpo. Como el metabolismo de los carbohidratos, la regulación del sistema inmunológico y también la respuesta al estrés. Es muy importante la hormona. Pero aquí en este caso hay una presencia excesiva, más de la cuenta, de esta hormona, el cortisol. Entonces, la enfermedad de Cushing, claro, puede tener diferentes causas, pero en la mayoría de los casos son provocados por tumores. Esto es en la glándula pituitaria, que se crea en excesiva cantidad de hormona, pues, digamos, en forma exagerada. Y bueno, esta hormona estimula las glándulas suprarrenales y entonces ahí como se produce más cortisol del necesario, y esto es lo que causa el disturbio, la alteración. Una alteración en el suministro de hormonas de manera regular, de manera correcta, normal. En este caso hay un exceso de cortisol en las glándulas suprarrenales. Más fácil identificar a través de los signos y de los síntomas, vamos a referirlos. La persona aumenta de peso en la parte superior del cuerpo, incluyendo el rostro, pero sus extremidades están muy delgadas, así como un trompo. Aumento de peso en la parte superior del cuerpo y en el rostro. Aumento de acumulación de grasa en la parte posterior del cuello, lo que se llama coloquialmente como joroba de búfalo. Su piel es delgada, por lo tanto, a ser delgada es fácilmente magullable, con cualquier cosa, ¿no? Está fragilizada como un papelito. La cara que presenta, su rostro, bueno, es redondo, su cara es redonda, pero aparte anda enrojecida, se ve enrojecida. La persona tiene también debilidad muscular y pérdida de masa muscular, o sea, aparte de que está débil, también se adelgaza, pero ya dijimos en qué forma, ¿no? Pero nada más en la masa muscular. La persona también padece de hipertensión arterial. Con este padecimiento, pues, se anexa a este otro, la presión arterial alta. En cuanto a las mujeres, hay irregularidades menstruales. Y luego también se puede presentar osteoporosis, porque se va a perder la densidad ósea. Por lo tanto, también hay una mayor susceptibilidad a infecciones. Bueno, esa es la sencilla descripción del padecimiento. Claro, pueden variar los síntomas y signos de esta enfermedad de Cushing. Puede ser más grave, ¿no? Eso depende de la causa subyacente del trastorno. Vamos a ampliar la descripción de los signos y de los síntomas. La persona experimenta una ganancia de peso, una acumulación de grasa. Sí, hay un aumento de peso, especialmente en el área del abdomen, la parte superior de la espalda y el rostro. Luego, puntualizamos que las extremidades pueden parecer más delgadas, o sea, flacos, ¿no?, de abajo. Y arriba, pues, muy anchos, muy robustos. Su cara redonda, enrojecida, lo que comúnmente se describe como cara de luna llena. ¿Sí? La descripción, ni modo. Es cuando se desarrolla una acumulación de grasa en la parte posterior del cuecho. Así se conoce como joroba de búfalo. Su piel es delgada, decíamos fácilmente magullable. Sí, el cortisol es la hormona que hay en exceso, ¿no?, en este tipo de padecimiento. Pues sí, hace que la piel se vuelva delgada y se vuelva muy frágil. Eso aumenta la susceptibilidad a los hematomas y las lesiones, o sea, los moretones y las abrasiones, porque, pues, está delgada la piel y, por lo tanto, con cualquier cosita hay lesión. Aparte, le aparecen a la persona estrías moradas o rojas. Esas estrías que son, sabemos, ¿no?, marcas en la piel. Pueden aparecer en el abdomen, en los muslos, en los senos y en los brazos. Hay una debilidad muscular y pérdida de, también, masa muscular. Esto es por el exceso de cortisol, no se lo olvide. Eso puede provocar debilidad muscular y pérdida de masa muscular, especialmente en las extremidades. Ahí es donde más se detecta. Bueno, también la persona experimenta fatiga persistente. Eso sí afecta significativamente la calidad de vida. La persona puede tener un aumento del apetito. Hay intolerancia a la glucosa. Si cuando hay exceso de cortisol puede contribuir a la resistencia a la insulina y a la intolerancia a la glucosa. Eso aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Es importante, entonces, detectar bien el padecimiento y desactivarlo. La persona experimenta, también, problemas de sueño, insomnio, ¿no?, o dificultad para conciliar el sueño. Sus infecciones se vuelven frecuentes. ¿Por qué razón? Porque se provoca una inmunosupresión que está asociada a la enfermedad de Cushing. Entonces, por lo tanto, al estar desprotegido, se aumenta la susceptibilidad a las infecciones. Otro punto muy importante, la presión arterial alta o hipertensión arterial. Es muy común en la enfermedad de Cushing. Y esto puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares, lo sabemos. También hay problemas de memoria y concentración. Algunas personas, no todas, experimentan lo que llamamos nosotros dificultades cognitivas. O sea, problemas de memoria y de concentración. A un punto muy importante, se los digo. Hay cambios en la distribución de vello corporal. O sea, puede haber un aumento en el vello facial o en el corporal, especialmente en las mujeres. Y el sutismo es cuando la persona desarrolla un crecimiento excesivo de vello facial o corporal. Digamos, barba y patilla. Sencillo. Se le nota de pronto a la persona. En las mujeres, pues, se detecta mucho más, ¿no? Bueno, hay que ver a qué se debe este aumento de cortisol en la enfermedad de Cushing. Bueno, es una hormona, ¿no? Que se produce en las glándulas superrenales. Son las pequeñas glándulas ubicadas encima en los riñones como sombreritos. Entonces, cuando aparece este padecimiento de enfermedad de Cushing, pues, tiene que ver con tumores. A veces no son cancerosos, pero de todas maneras se produce la situación. Puede ser en la glándula pituitaria que está situada en la base del cerebro. Este tumor se crea excesiva cantidad de su hormona para estimular las glándulas superrenales. Pero, pues, entonces se produce más cortisol de lo que se necesita realmente. Eso es a veces que hay tumoración en la glándula pituitaria. Recordemos, está en la base del cerebro. Pero también puede haber tumores en las superrenales. En algunos casos, ¿no? La enfermedad de Cushing puede ser causada por tumores en las glándulas superrenales mismas. Decimos, pueden ser benignos, pero a veces no son benignos, son malignos. A veces es por el uso de corticosteroides. Son unos fármacos. Es una clasificación de fármacos. Entonces, se puede detonar. Se puede manifestar este padecimiento de enfermedad de Cushing por el uso prolongado de medicamentos corticosteroides. Hay nombres para estos fármacos, ¿no? Pero, bueno, un norte. Se utilizan para tratar condiciones médicas como la artritis, el asma o para las enfermedades autoinmunes. Bueno, son tumores, son abultamientos, son tumefacciones los que están alterando la producción hormonal. Entonces, habrá que tener cuidado, hay que depurar, hay que limpiar el organismo para que no quede ningún químico que nos vaya a estar provocando disturbios. Bueno, vamos a platicar también de ellos, de los disturbios que provoca el padecimiento. Diabetes mellitus o melitus, resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes mellitus. También hay problemas cardiovasculares o pueden presentarse también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay presión arterial alta. Eso aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero, algo muy importante, porque en este sentido vamos a utilizar la fórmula. Cuando se generan problemas óseos, o sea, problemas en los huesos, como la osteoporosis. ¿Por qué? Porque hay producción excesiva de cortisol. Eso lleva a la pérdida de densidad ósea. Por lo tanto, ¿qué pasa? Aumenta el riesgo de fracturas o también de osteoporosis. Otra consecuencia de no tener padecimiento son los problemas musculares. Hay una debilidad muscular, una pérdida de masa muscular. Exceso de cortisol, por supuesto. Que afecta negativamente a los músculos, provocando que su debilidad o la pérdida de masa muscular. También es notable, ¿no? El trastorno cutáneo que genera el padecimiento. Porque la piel se adelgaza. Entonces, fácilmente es magullable. Aparecen hematomas y lesiones cutáneas. Estrías moradas o rojas, que sí, sabemos que son definitivamente mal vistas, ¿no? Alteraciones en la estética con estrías. Y especialmente van a aparecer en donde? En el abdomen, en los músculos. También en los senos y también en los brazos. Hay que considerar también en este padecimiento los problemas psicológicos que pueden aparecer. Si nos afecta el bienestar emocional, va a provocar en la persona la presencia de este padecimiento irritabilidad. O sea, mal humor. O ansiedad, ¿no? Ese tipo de desesperación. O la depresión. Así que la persona empieza a actuar negativamente, ¿no? Depresiva, sin ánimos. También puede haber complicaciones inmunológicas cuando hay este padecimiento y no se atiende. También problemas reproductivos, déjeme decirle. Porque al haber irregularidades menstruales en las mujeres, pues desde luego que pueden experimentar cambios en el ciclo menstrual. Esa es una. O amenorrea, que dejen de arreglar. Que se suspenda su periodo. Entonces no va a haber, pues, si desean un hermano embarazo, no va a haber este tipo de situación que a veces las parejas desean tanto, ¿no? La reproducción no se da. Puede afectar bastante. Por eso hay que tener algunas recomendaciones y sí hay que estar atentos, ¿no? A resolverlo. Hay que estarse monitoreando constantemente la salud. Ah, pero importante. Hay que mantener un peso saludable. Para eso, ¿qué se necesita? Adoptar un estilo de vida saludable. Definitivo, ¿no? No temporal. No como meta de un mes o meta de fin de semana, ¿no? Un estilo de vida significa que ya no hay cambios. ¿Cómo debe ser el estilo de vida saludable? Pues dieta equilibrada. Actividad física regular. Eso es beneficioso. Hay que estar controlando, porque ya escuchamos reiteradamente que se sube la presión arterial. Entonces hay que estarla monitoreando y controlando. Con la fórmula yo ya estoy considerando que queremos cargar hipotensores o regularizar la presión para que se esté manejando apropiadamente. Pero aparte de eso, ¿no? De lo que van a ser las plantas en nuestro organismo, hay que adoptar estrategias de manejo del estrés. Mucha gente le da buen resultado a la meditación, una sesión de yoga, bueno, estar tranquilos, ¿no? Básicamente relajados. Hay que prevenir las caídas también, porque la persona está fragilizada de los huesos. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de esta enfermedad, este padecimiento. Hushin, así se llama. Bueno, ya ves que es una alteración de las hormonas. El cortisol es el que apunta. Es el que hay que limitarlo. Hay que restaurar el equilibrio. De otra manera, pues, nos sigue causando disturbios. Es un síndrome porque, desde luego, hay que ubicar diferentes afecciones en varios sistemas. Entonces, es importante también, pues, darle solución. Porque hay consecuencias, ¿no? Si no se atiende adecuadamente, puede tener consecuencias significativas para la salud. Algunas posibles consecuencias, ¿verdad? Vamos a referirlas. Hay un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, porque el exceso de cortisol está contribuyendo a la hipertensión arterial. Y eso, pues, está aumentando el riesgo de enfermedades cardíacas. ¿Como cuáles? Para ir en concreto, ¿no? La enfermedad coronaria, o bien puede ser un accidente cerebrovascular, conocida como embolia, como ictus. Puede ser, ¿no? Si no tenemos el padecimiento. También puede haber complicaciones metabólicas. ¿A qué me refiero? Que hay resistencia a la insulina, a la intolerancia, a la glucosa. Eso puede llevar al desarrollo de diabetes en personas que aún no padecen diabetes. Son complicaciones que, finalmente, pues, persisten a largo plazo. La osteoporosis, las fracturas. Igual es por el exceso de cortisol. Los huesos se viven frágiles y, por lo tanto, las fracturas óseas son frecuentes. Con cualquier golpecito, ¿eh? No tiene que golpearse muy fuerte. Pues parece un polvorón el hueso, imagínese usted. Me pego en una silla. Bueno, le bajaron un escalón. Puede tener una ruptura de un hueso, de tan frágil que está. Y luego los problemas musculares que no ayudan en este caso, porque afectan mi movilidad. Afectan, pues, que no tengo suficiente masa muscular que me dé la fuerza que necesito. Entonces, los que ya son frecuentes. Bueno, todo esto hay que anticiparse para que no suceda. Hay que conocerlo. Sí, utilizamos las plantas. En la medicina tradicional tiene mucho fundamento, una larga historia. Miles de años se han utilizado. Por diversas culturas alrededor del mundo. Claro, y experiencia, bastante experiencia. Es lo que aprovechamos aquí a las personas de experiencia, ¿no? Que con su experiencia vamos aquí abonando el terreno fértil para que, pues, todos los padecimientos tengan una solución bondadosa. Está muy arraigada nuestra cultura, en la historia de las comunidades. Está muy justificado. ¿Por qué? Porque conocimiento existe. Aunque es tradicional, pues, todavía sigue, ¿no? Ahora con investigación científica que continuamente está ahondando en los secretos que hay en ellas, ¿no? Sus acciones mágicas, así se les llama, ¿eh? Acciones terapéuticas mágicas. Cuando aún no llegan a desentrayar el por qué funciona una planta de esa manera, parece magia, ¿no? No, lo que pasa es que le falta investigación. Pasarán todavía quizás de series, quizás centurias, para que puedan descifrar el enigma tan interesante que tienen las plantas cuando hacen casi milagros o milagros con sus acciones terapéuticas. Eso se espera de ellas y eso dan. Sorprendentes resultados. Está con nosotros el maestro Rubén, muy abocado acerca de lo que son las plantas medicinales y sus usos terapéuticos. Es una figura destacada. Rubén Martínez nos da mucho orgullo que esté con nosotros. Figura destacada en el ámbito de la divulgación de conocimientos sobre plantas medicinales. Sabe bastante y hay que aprovecharlo. Está con nosotros. Bienvenido adelante. Te escuchamos. Platícanos. Gracias por la invitación, profesor. Me da mucho gusto estar aquí en este espacio dedicado a las plantas medicinales. Para mí hablar de las plantas medicinales, pues me da mucho orgullo. El día de hoy les voy a platicar de una planta muy especial. La planta medicinal del amaranto, la cual es muy estimada en la medicina arbolaria por sus propiedades nutricionales. La planta medicinal del amaranto tiene proteínas de alta calidad. Las proteínas son bloques de construcción necesarias para el crecimiento y la reparación de los tejidos, la producción de enzimas y hormonas y para vigorizar el sistema inmunológico. Las proteínas del amaranto son muy beneficiosos para los niños que están en crecimiento. El amaranto mejora el crecimiento y el desarrollo de los niños. Asimismo, la planta medicinal del amaranto siempre da muy buenos resultados contra la pérdida de masa muscular en los adultos mayores y también en las personas que sufren del síndrome de Cushing. El amaranto mejora mucho la fuerza muscular en los adultos mayores. Por otra parte, la planta del amaranto es una excelente fuente de calcio. El calcio es esencial para la formación y el mantenimiento de los huesos sanos. El amaranto se utiliza bastante para combatir la osteoporosis, una afección que debilita los huesos, haciéndolos más propensos a las fracturas. Hay personas que tienen sus huesos delgados, frágiles, porosos. Haga usted uso de esta maravilla de planta medicinal, el amaranto, que además reduce el riesgo de sufrir osteoporosis, de sufrir osteopenia al promover la absorción de calcio en los huesos. Además, el amaranto es buena fuente de fibra. La fibra ayuda a regular el tránsito intestinal, quitando el ardor, la irritación de los intestinos. El amaranto es fundamental para la salud digestiva, ya que promueve una correcta función de los intestinos. La pueden utilizar las personas que sufren de mala absorción de nutrientes. Cuando uno está consumiendo el amaranto, está tomando esta planta medicinal, nos permite absorber cada nutriente de cada alimento. Es una planta que nos da mucha vitalidad, mucho vigor. Antiguamente, los antiguos aztecas le daban a los guerreros amaranto para fomentar la masa muscular, para fomentar el estado de ánimo, para elevar muy bien la vitalidad de la persona. Haga usted uso del amaranto. Asimismo, para las personas que sufren de anemia, una planta en verdad extraordinaria, para las personas que ya se encuentran muy debilitadas, muy enflaquecidas, con el rostro muy pálido, los ojos muy hundidos, hay que darles a las personas que ya están muy débiles, muy frágiles, esta maravilla de planta, planta medicinal del amaranto, una planta poderosa para fortalecer el sistema digestivo. También nos ayuda bastante bien cuando hay mucho dolor en los intestinos, dolor en la boca del estómago. El paciente así lo refiere, sentir como una bola en el estómago, como un atascamiento. La planta del amaranto asienta muy bien la digestión, alivia los gases intestinales, la sensación de plenitud. También nos es muy provechosa esta plantita porque tiene mucha vitamina B. Es una planta extraordinaria porque conjuga muchos nutrientes que nos permiten atender a las personas que sufren de mala memoria. Ya la persona tiene que anotar todo en un papelito porque si no se le olvidan las cosas y luego pierde el papelito, por lo cual es muy notorio que la persona ya sufre de una disminución de la memoria. El amaranto fortalece bien, muy bien la memoria a corto plazo, a largo plazo. Nosotros decimos que es un tónico cerebral, una planta potente, una planta fuerte para mejorar la memoria. Adelante maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula, una vez que ya la elaboramos, para que le llegue pronto, para que no haya tardanza. Nosotros, por otro lado, elaboramos en el transcurso del programa, elaboramos una fórmula utilizando el ingrediente, o sea, la planta medicinal que estamos ponderando, que tiene relación con el padecimiento que también estamos describiendo. Y así es como vamos elaborando una fórmula en cada día de transmisión que vamos guardando directamente a nuestra página, pero usted puede accesar a la página, está abierta. Y ahí puede usted incluso reenviarle a alguien que no tenga fórmula, mandarle una. O bien puede adquirir su fórmula para usted o para los suyos, para que la fórmula le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. Sin pagar flete, sin pagar envío, es lo que conviene. Además, la fórmula completa y recibida en casa en tiempo breve, nos permite atacar rápidamente el padecimiento para que no se cronifique. La página, entonces, para que usted la visite, se la doy. Anote la dirección, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede usted comunicarse con nosotros a través de las redes sociales de internet. Puede comunicarse a través de ex, antes Twitter, con arrobalavos-delangel, arrobalavos-delangel. O puede comunicarse también a través de Facebook con el Ángel de tu Salud México. El Ángel de tu Salud México. O bien puede ver el contenido en Instagram con el Ángel de tu Salud MX. El Ángel de tu Salud MX. E incluso, si quiere escuchar la repetición de esta transmisión, de este programa, puede hacerlo en la noche a las 9. Le doy la página para que nos escuche a las 9 de la noche con la repetición. www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Ahí nos puede escuchar de nuevo a las 9 de la noche. Bueno, vamos a mencionar entonces ahora a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México. Está ubicada en Andrés Molina y Enríquez, o Avenida Las Torres. En el número 4217, Colonia Asturias. Entre Viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena. Anota usted el teléfono. 5557407251 5557407251 Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga. En Pachuca, Hidalgo. Tienda autorizada en Pachuca, Hidalgo. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. En el primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gazonera. Anota el teléfono. En Pachuca, Hidalgo. 771-719-9790 771-719-9790 En Ecatepec, anote usted en Ecatepec, Estado de México. Tienda autorizada en Avenida Insurgente, número 8. En San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contra de esquina del Palacio Municipal. Anota el teléfono. 555770-6840 555770-6840 Tienda en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48. Calle 5 de Febrero, número 48, calle Esquina Cormesones. A una cuadra de la Farmacia París. El teléfono, anotamos 5551-62-5121 Nuevamente 5551-62-5121 Metro cercano a Metro Pino Suárez Tienda en Etzahualcóyotl, Estado de México. Está ubicada en calle Glorieta de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos. Calle Glorieta del Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. También anotamos el teléfono 5517-10-5475 5517-10-5475 Para mayor referencia está a un costado de la papelera Gutiérrez. A un costado de la papelera Gutiérrez, la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. En Zumpango, Estado de México, tienda autorizada. Plaza Juárez, número 40, primer piso, Barrio de San Juan. Entre calle Mini José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anota el teléfono de Zumpango, Estado de México. 59-16-11-5106 59-16-11-5106 En la Ciudad de México, en Avenida Circunvalación, en la Merced, quedó en la dirección. Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Balbuena. Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión y a cuadra y media de la estación del metro de estación Merced. Anotamos el teléfono, 55-55-52-0897 55-55-52-0897 Bien, son los datos de nuestros patrocinadores Y bueno, llegó el momento de elaborar nuestra fórmula herbal Es para atender o prevenir, principalmente para prevenir Y si ya se tiene padecimiento, pues también para resolverlo Enfermedad de Cushing Bien, describimos cómo son los signos y los síntomas Aumento de peso en el área del abdomen La parte superior de la espalda y el rostro La piel del rostro puede volverse redonda o enrojecida Se describe como cara de luna llena Hay acumulación de grasa en la parte posterior del cuello Que se conoce como joroba de búfalo Piel delgada, fácilmente magullable Estrías moradas, también aparecen estrías moradas o rojas La persona experimenta debilidad muscular y pérdida también de masa muscular O sea, no hay carne Hipertensión arterial, se sube la presión arterial Hay mucho riesgo de osteoporosis y de fracturas Y hay un crecimiento excesivo de vello facial o también de vello corporal Crece mucho, parece Bueno, vamos ahora a elaborar nuestra fórmula Utilizamos las plantas Son las siguientes, anotamos Lícoris, borraja, granadilla blanca, caprifolio, guanábana, amaranto Voy a mencionar de nuevo Lícoris, borraja, granadilla blanca, caprifolio, guanábana son las hojas Amaranto, mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor Se toma como agua de uso Se toma como agua de uso Ahora, fórmula con suplementos para apoyar el tratamiento bien Faciolamina, ginseng de Brasil, avena con lecitina de soya Glucuamilasa con multivitamínico Menciono de nuevo Faciolamina, ginseng de Brasil, avena con lecitina de soya Glucuamilasa con multivitamínico Estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento Una de cada una antes de cada alimento Suplemento adicional para fortalecer el sistema inmune y coadyuvante de la fórmula Elixi que contiene maracuyá Elixi que contiene maracuyá La clave es 18-19 Clave 18-19 Y se toma un vasito dosificador En la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse O sea, dos veces al día En la mañana levantarse, un vasito dosificador Luego, antes de acostarse, otro vasito dosificador Esto es diariamente La fórmula está completa, vamos al corte y regresamos Bien, continuamos, vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos están ya marcando Vía telefónica, hay que hacerle sus fórmulas, lo hacemos con mucho gusto Atendemos e iniciamos Buenos días, ¿con quién hablo? Buenas tardes, con la señora Eleri Herrera Yo vivo aquí en Ciudad de México, ella vive en Villahermosa Yo tengo osteopenia He tomado algún medicamento que me mandó la médico internista No padezco depresión arterial Únicamente me mandó a hacer análisis y salió que tenía hace como dos años Prediabetes, este, con 105 Pero yo pesaba 64 kilos Y empecé en ese tiempo a dejar la azúcar, dulces y todo Y ahorita peso 50 kilos y medio Sí, 50 y medio, ¿qué más? 50 Este, y sí, este, es lo que yo nada más le quería referir Bueno, está bien La osteopenia, este, perdón, la osteoporosis Pasé por osteopenia y luego osteoporosis Sí, o sea, todavía, este, después de la osteopenia viene la osteoporosis ¿Qué edad tienes? 70 años 70 años y tu estatura 1'51 1'51, ¿qué otra cosa tienes? ¿Es todo? Nada más, este, a veces padezco un poco del colon por la alimentación Pero trato de cuidarme la alimentación Frutas, verduras y todo Y sobre todo el azúcar, pues la he ido eliminando más que en los cítricos y cosas de la papaya Alimentos dulces, ¿no? Pero no, casi no como mucho azúcar No tomo, es más Bueno Está bien, te hago tu fórmula, no te mortifiques Vamos anotando lo que vamos a ocupar Las plantas son las siguientes Carricillo Avedul blanco Crameria también Crameria se llama Tila de bolita Engorda cabra Palo de margarita Menciono otra vez Carricillo, abedul blanco Crameria Tila de bolita Engorda cabra Palo de margarita Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas Una cucharada sopera para un hito de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Bueno, ahora vamos a hacer la fórmula con cápsulas Isoflavonas de soya Utilizamos también ácido aspartico con vitamina B5 Raíz de indio Agar agar con tirosina Voy a mencionar otra vez Isoflavonas de soya Ácido aspartico con vitamina B5 Raíz de indio Agar agar con tirosina De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Con Ruth Ruth, adelante, te escucho Sí, mire, es para mi mamá Mi mamá tiene 80 años A ella le dio COVID hace como dos años Sí Y del COVID le quedó una comezón en todo el cuerpo Que ya se le ha recetado de todo Ya se ha puesto comadas y de todo Y ha tomado medicamento Y no se le quita Entonces, por eso es que Ella es diabética e hipertensa Diabética e hipertensa ¿Cuánto pesa? Pesa 52 kilos 52 kilos, su estatura ¿Perdón? Su estatura, su talla Ajá, este, como 1.40 Bueno ¿Alguna otra cosa que tenga? Pues nada más eso Lo de que es una comezón que no aguanta, doctor Bueno Vamos a depurarla para que ya no tenga tanta comezón Ajá Voy a darte el producto Bueno, te voy a hacer una fórmula Vamos anotando ¿Qué vamos a ocupar? Sí Se le quita, no te preocupes A ver, vamos anotando entonces Utilizamos té lacandón Alfalfa bastarda raíz Levadura de cerveza Levadura de cerveza Levadura de cerveza Cocolmex Rábano negro también Estevia Esto no se endulza La primera planta hace que el té sepa dulce, muy grato Bueno, entonces lacandón Alfalfa bastarda raíz Levadura de cerveza Levadura de cerveza Cocolmex Rábano negro Stevia Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor La tiene que tomar como agua de uso Suplementos ahora Arcilla gris Aceites de linaza omega 3 y vitamina C Esto viene junto Aceites de linaza omega 3 y vitamina C Valderiana amarilla también Pitanga con crisantelo Voy a mencionar de nuevo Arcilla gris Aceites de linaza omega 3 y vitamina C Valderiana amarilla Pitanga con crisantelo Estas cápsulas, una de cada una Y se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Continuamos, atiendo a la siguiente persona Buenas tardes, doctor Buenas tardes, ¿con quién hablo? Doctor, buenas tardes Con quien tengo el gusto Buenas tardes Habla este, Marco Cerón De, para una Fórmula para mi señora De acuerdo, ¿qué edad tiene ella? Tiene 67 años 67 años, ¿cuánto pesa? 58 58, su estatura 1,63 ¿Qué le sucede? Dígame Este es que le El riñón casi no le Funciona poco Sí, funciona poco Y se le iban a hacer la diálisis Sí Pero la internaron y hicieron la homoideal Y ahora quieren hacer la diálisis Y ella se siente muy mal No, no, este No contesta bien Es hipertensa, diabética Se marea ¿Se marea, sí? Sí Tiene mucha sensibilidad en las manos No, todo se le cae Se le olvida Le falta fuerza Y este Se le hincha su estómago Sí Sus piernas se le hinchan Y luego no puede caminar bien Bueno ¿Es todo? Y ahorita le detectaron Que dicen que Si rosa y si ella no Nunca ha tomado No sé ni Que sea eso De todas maneras Puede ser, ¿no? Pero de todas maneras voy a aplicar aquí El tratamiento Para Regeneración hepática Regeneración de células hepáticas Para abarcar de una vez Ese punto No quedarnos con el pendiente ¿Ese puede Trabajar Tadito su riñón, doctor? Sí, bueno Pues de eso se trata Hay que reactivarlo Hay que tonificarlo Lo podemos lograr con las plantas Sí Vamos a tener suerte Se lo aseguro Con gusto Con gusto Vamos anotando Que vamos a ocupar Si se atrasa No se preocupe Y después le dictan Bueno Utilizamos lo siguiente Para esta fórmula Utilizamos Tlanchichinole Chuchupazle Colombo Vamos a utilizar chicalote Hualichi Chilillo Queda muy bien Entonces Tlanchichinole Chuchupazle Colombo Chicalote Hualichi Chilillo Meclamos Meclamos las plantas Juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma como Haga de uso Pero en este caso Si tiene restricción De líquidos Que le digan Por ejemplo Puede tomar El día medio litro Bueno Hay que hervir El agua Más tiempo Para que se evapore Y nos quede La concentración La fórmula es la misma Nomás que hay que evaporar Para cuando hay restricción Que dicen Bueno Nomás tanto puede tomar al día Ok Nos acatamos Pero la fórmula Sigue funcionando De igual manera Y bastante bien Ahora Las cápsulas Vamos a utilizar cápsulas Utilizamos Omega 3 Jalea real y ofilizada Vamos a utilizar Cachanes Violeta de Castilla Menciono de nuevo Omega 3 Jalea real y ofilizada Cachanes Violeta de Castilla De estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto Atenderlo En verdad Me da mucho gusto Atenderlos Muy satisfactorio Que utilicen las plantas Y que yo Sea el medio Por el cual Ellas ejercen Su maravilloso poder Formulándoles Haciendo todo lo posible Para que las fórmulas Sean muy certeras Muy eficaces Y pues gracias Al creador Tenemos bastantes Testimoniales Así que Tómalas con toda La confianza Del mundo Porque Ponemos el corazón En cada fórmula Enteramente El corazón Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Muchas gracias Maestro Rubén Gracias por su participación Gracias profesor Me retiro con Una frase De Max Lucado Un poco de lluvia Puede cambiar El tallo De una flor Un poco de amor Puede cambiar Una vida Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud Es un poco de amor Es un poco de amor Que estén muy bien Es un poco de amor Es un poco de amor